¡Dinosaurios y princesas, que comience el juego! ¡Rafa! Tenemos una misión muy importante. ¿Qué misión? Tengo que salvar el mundo. Acompañadme en esta aventura dentro de un videojuego. Venceremos al indio, nos enfrentaremos a dinosaurios. Yo he flipado con la música. La escena de las estadas láser ha sido brutal. Espero que va a triunfar, seguro. ¡Os espero estas Navidades en Kinépolis! ¡Sala 21!